hola bienvenidos a una clase más con la maestra maria orozco este curso está diseñado para todas aquellas personas que deseen aprender a hablar inglés sin tener miedo a hacerlo curso que empecé para ti de aprende inglés hablando cada clase va a constar de tres vídeos en el primer vídeo vas a aprender la pronunciación de las frases sólo vas a escucharlas y a repetirlas no verás nada escrito para así aprender su pronunciación correcta el segundo vídeo debes verlo dos veces la primera vez para que escuches leas y repitas la segunda vez que veas el vídeo debes anotar las frases para que así aprendas a escribirlas en este vídeo vas a encontrar las frases escritas tres veces en letras negras español en letras rojas pronunciación figurada y en letras azules como se escriben en inglés en el tercer vídeo vas a ver las palabras en español pero tú las dirás en inglés ejemplo excuse me are you lucia no hay nada hay maría de lucia a continuación te muestro las miniaturas que tendrá cada vídeo de esta clase continua vídeo 1 aprende inglés hablando 1 de 3 vídeo 2 aprende inglés hablando 2 de 3 vídeo 3 aprende inglés hablando 3 de 3 como habrás notado cada vídeo cada vídeo tiene distintas oraciones para que así no te confundas ahora sí comencemos a que te dedicas what do you do what do you do soy un arquitecto y tú 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 soy un banquero ¿eres lucia? Excuse me, are you Lucia? Excuse me, are you Lucia? No, soy María, esa es Lucia. No, I'm not. I'm Maria, that's Lucia. No, I'm not. I'm Maria, that's Lucia. ¿Dónde? Where? Where? Justo allá. Right over there. Right over there. Gracias. Thank you. Thank you. De nada. You're welcome. You're welcome. Hola, soy Luz Pérez. Hello, I'm Luz Pérez. Hello, I'm Luz Pérez. Disculpe? ¿Cómo se deletrea Pérez? ¿Cómo se deletrea Pérez? ¿Cómo se deletrea Pérez? Pérez P, E, R, E, Z. P-E-R-E-Z Gracias. Thanks. Thanks. Cristina, te presento a Janet. Janet es mi compañera de clases. Cristina, te presento a Janet. Janet es mi compañera de clases. Cristina, te presento a Janet. Janet es mi compañera de clases. Hola, Janet. Hola, Janet. Hola, Janet. Hola, Janet. Cristina, gusta en conocerte. Hola, Cristina. Nice to meet you. Hola, Cristina. Nice to meet you. Gusto en conocerte también. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Soy un arquitecto, ¿y tú? Soy un arquitecto, ¿y tú? Soy un arquitecto, ¿y tú? Soy banquero, soy un bancario Disculpa, ¿eres Lucía? Excuse me, ¿tienes Lucía? No, soy María, esa es Lucía No, no, soy María, esa es Lucía No, no, soy María, esa es Lucía ¿Dónde? 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 Justo allá Justo allá Justo allá Justo allá Gracias 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 Bienvenido 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 Hola, soy Luz Pérez Hello, soy Luz Pérez Hello, soy Luz Pérez Disculpe Excuse me Excuse me Luz Pérez ¿Cómo se deletrea Pérez? Luz Pérez ¿Cómo se deletrea Pérez? How do you spell Pérez? How do you spell Pérez? R E Z Pérez 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 Esta es Janet. Janet es mi colega. Cristina, esta es Janet. Janet es mi colega. Hola Janet. Hola Janet. Hola Janet. Hola Cristina. Gusto en conocerte. Hola Cristina. Nice to meet you. Hola Cristina. Nice to meet you. Gusto en conocerte también. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Bueno, esto es todo por hoy. Ha llegado el final de este video. Por favor, si te gustó dale like. Compártelo con todos tus compañeros. Que sepas que quieren aprender inglés. Este es el video uno de tres. Espero que te haya gustado. Estate al pendiente para el segundo. Goodbye. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.